¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos el día de hoy? Estoy orgullosa de caminar con el PRI. ¿De dónde viene? Vengo de un árbol de raíces milenarias. ¿Me refiero de qué parte de la ciudad? Vengo de aquí, del Asturiano, pero no sabes qué tráfico. Mire, la vengo siguiendo desde hace dos horas. Arrancó a exceso de velocidad. De repente se frenó en seco. Se dio cuatro vueltas prohibidas, vuelta en un... El muchacho del carrito naranja que viene con su esposa se desesperó, la rebasó. Y ahora usted viene en sentido contrario. Y además trae puesta la dirección a la izquierda y usted solo gira a la derecha. Señora, ¿va a causar un accidente? A ver, permítame su licencia, por favor. Todo está en orden y es legal. Documentos. Soy la niña que vendía gelatinas y tamales para ayudar a... ¿Sabe qué, señora? Bájese del vehículo, la voy a revisar. ¿Qué sigue? ¿Que se lleve mi bici al corralón? No manche. Señora, ¿qué no sabe usted que debe respetar a la autoridad? ¿Quién se chingó al peje ayer en el debate? Mire, ¿sabe qué? No la voy a detener. Se puede retirar. Y es lo mejor que puede hacer. Deje de andar de perdonavidas. Si tiene algo contra mí, denúncieme. Tengo en mis manos un amparo. Mire, señora, podría llevarme la detenida en este momento. Pero ya terminó mi turno y yo tengo otros planes. Quédate un excelente día.